Que vamos a la playa ¿Qué hubo muñeca? ¿Vendemos a la chancla? A luego es tarde Juega Lo de siempre Ya no me divierte Me ha vuelto inconsciente Lo evidente Ya no soy vigente Lo de ayer Pudo parecer Un atardecer Sin placer Hasta que me volviste a ver Para asesinarme Antes de confesarte Darles Para ser diferente Para convencerte que Que yo sea común y corriente Después Mi tonta comodidad El hablar contigo Por hablar Besarte sin amar Y en la tragedia no llorar Que este mundo tiene Y ya no me entretiene La novedad contiene Hoy tu abandono Y tu abandono viene Con mis ojos prescientes Te has vuelto indiferente A mí y a nuestro presente Que reciente De una caricia De una caricia Uy entera Antes de asesinarme Deja confesarte Y no pensaba Que no pensaba Que no pensaba Tarde es para ser diferente Para convencerte que Que yo sea común y corriente Fue mi tono como vida Al oírte más no escuché Decías tengo que cambiar Soy ordenaño ni hablar Nada me divierte Nada me divierte Tú no me diviertes Tú me diviertes Ya no me divierte Ya no me entretiene Ya no me divierte Ya no me divierte Ya no me divierte Ya no, ya no, ya no, ya no Nunca te parete Que mi tono como frase Está muy ocupados Ya no holden Ya no me divierte Ya no me divierte Ya no me divierte ¡Gracias!